El iPhone, la ventana está dando precios para meter el cable, el servicio, ahí me daba cabecito a él, y luego el tal de Wichita, también está, bueno, está esperado, María. 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 No me acordaba, no me quedé en el calle Ya me acordaba, ya me acordé Ya me acordé ¿Aquí se ve el cajón? Si se ve la fin, su madre Si se ve la fin, si se ve la fin En el que se ve, ¿no se acuerda? La calle dijo el patrón Es un patrón Y ahí le mandamos una fincha Para la cámara La que le puse la rabana Estábamos haciendo el pinche plástico Tiene el dedo así, pero tenía mi arnubas En parejo de con el tubo Tenía el pinche cuadrado Un pinche cuadrado de cuello Pues también La piscina baja ¡Ay wey! ¡No! No se me hagan dobrando el puto dedo No, pues le recuerda que me trae que moché El cable también El pinche plástico ese Está viendo mucho en ahondas Supongo que revan lo que hacen ya